Vamos concejales, yo voy a votar y yo voy a votar porque yo quiero una voz que hable en nombre de mi vecindario, de mi comunidad, pero además voy a votar porque yo también quiero reconocer a esos luchadores, a esa gente que trabaja noche y día, como dije antes, el de la Cámara de Comercio, el de la Iglesia, el del Club Deportivo, el del Partido Político, el del Consejo Comunal, esos dirigentes que ahora viven la oportunidad de concretar, de materializar su aspiración, que es diligenciar las reivindicaciones de su vecindario, de su barrio, que es presentar proyectos ante la Cámara Municipal, de saneamiento ambiental, de ocupación positiva del tiempo libre, de seguridad personal, de transporte público de pasajeros. Ahora cuando es la hora de los dirigentes locales, yo quiero desde acá, desde Benevisión, hacer un llamado para que no los dejen. Gracias por ver el video.